¡Hay un lío! 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 En breve haremos contacto con Santiago Riverón, alcalde del municipio de Dajabón, con quien vamos a conversar acerca de la situación en ese territorio, qué está pasando con el Antrax y todos los detalles que siempre tiene Riverón a nivel informativo para ofrecernos de esa localidad del país. Eso es en breve. Pero mientras tanto, ¡ahí van la atención! La delincuencia sigue su agitado curso, es como un desafío a la autoridad. Y en estos momentos que se conoce la reforma al Código Penal, que se le han incluido 72 datos imputables o delitos imputables. Los tigres como que no están en gente. Y se han dedicado, entre otras cosas, a desafiar todo tipo de pronóstico autoritario o de medida cautelar o coercitiva en su contra. En el área de la circunvalación, Jaina, Autopista Duarte, hay un coro de tigres que ya fueron identificados, y mire aquí parte de ellos, que tenían o tienen en zozobra en horas de la noche a los conductores. En algunos momentos le lanzan piedras para que tengan que detenerse y luego entonces proceder a desvalijarlos. En otros, según me han dicho, son más desafiantes y colocan alambres para que los motoristas tengan accidentes, se caigan y los despojan del mismo. Pero mire esto, Mariano. Mire lo que sucedió recientemente. Mire aquí. Cuatro elementos en dos motores que se dedican al noble oficio de atracadores y asaltantes. Despojaron a un joven diseñador gráfico, Cristiano por Demás, de su motocicleta en horas de la noche, mientras se dirigía a su casa. Mira, ese joven diseñador gráfico que, dicho sea de paso, es cristiano, como tú señalas, es quien le trabaja las redes a un gran amigo que es Jean Christopher Pérez, que ha venido aquí en varias ocasiones, que, dicho sea de paso, es mi abogado también en asuntos corporativos. Y yo le estoy haciendo un llamado a la Policía Nacional, porque ahí están los rostros. Y la policía sabe perfectamente. Solo eso, ya están identificados con nombres y todo. Sabe perfectamente. Y sabemos de dónde son. Ellos se les acabó, ellos asaltaron a la persona menos indicada. Y se les acabó su cuerda. La cuerda fue hasta ese día. Entonces, como diría un jefe de la policía, entríguense. Entonces, mire aquí, mire aquí. Estos elementos tienen eso, sobra esa localidad. Son conocidos en ese perímetro que comprende entre Jaina, El Carril, La Cuava, La Guayiga, Pedro Brán y zonas aledañas. También en Las Aguas, próximo a Yamazá, en la carretera de La Victoria. Nosotros ya sabemos quiénes son. Cuando digo nosotros, me refiero a la sociedad. Y la autoridad tiene ya los nombres y los tiene identificados. Entonces, procedan a entregarse por la vía que consideren para evitar un enfrentamiento innecesario. Para que respondan por los hechos que se le imputan. Esto que usted acaba de ver aquí se pudo grabar gracias a que el joven en cuestión venía haciendo un live precisamente para evitar cualquier contratiempo en el camino y si le sucedía tener el testimonio correspondiente en video con su cámara corporal en el casco. Es desesperante escuchar el clamor de ayuda que da esa persona cuando lo despojan de su motocicleta y pide que, por favor, que no lo maten. Ellos no te esperan al llamado, le quitan la motocicleta e incluso hasta lo quieren bofetear. Escuchen. No, no, no. Wey, el motor me costó mucho, wey. Wey, discúlpame, el motor me costó mucho, pana. El motor me costó mucho. Ven, ven, ayúdame, por favor. No, ven, vay, vay. Está bien, ya, ya, ya. Dame el teléfono, por favor. El teléfono, por lo menos. Wey, el teléfono, por lo menos. Mira, el teléfono. Mira, el teléfono, por lo menos. No, no, no. No, ayúdame. dentro de esta caótica situación lo bueno de los malos fue que le quitaron el celular y el teléfono oigan bien tómenme la palabra lo bueno de lo malo fue que le quitaron el celular y el teléfono y una que otra pertenencia de valor pero de mayor significación y valor que su vida no se la quitaron por suerte y gracias a dios entonces ya que tenemos identificado a todo hermanito de la caridad ya que sabemos incluso hasta sus nombres quiénes son a la autoridad correspondiente le toca ahora jugar su rol y su papel y si no puede hacer que se entreguen por la buena que por lo menos los suspendan en el ejercicio de sus funciones o en caso de que ellos decidan de le piso vamos a hacer transición que vamos con riverón en breve